Bien, comenzamos la cuarta sesión del curso, que llevaba por título Si pueden los filósofos ser buenos ciudadanos. Me gustaría, antes de empezar, justificar alguna inquietud que me han hecho llegar, algunos de vosotros me habéis comentado, en el sentido de que quizá echabas y menos que en una introducción a la filosofía hubiera menos un contenido político que nos ha ido apareciendo y que ha sido fuerte, y hubiera un contenido más metafísico. De hecho, esta es la palabra. Bien, voy a justificar por qué no es así, y en parte también por qué sí que estamos haciendo lo que, al parecer, echáis en falta. Primero, saldremos al paso de la propia palabra metafísica, ¿de acuerdo? Una palabra que, obviamente, es una palabra de uso corriente en filosofía, pero no es una palabra que encontremos en los textos clásicos, porque no la usan ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, puesto que es una palabra creada después, y creada desde un sentido gramatical, para ordenar unos cuantos libros. No obstante, lo que acaba siendo la palabra metafísica está bien pensado. ¿Qué ocurre? El término que, por ejemplo, Aristóteles utilizaría para hablar de lo que nosotros corrientemente utilizaríamos como metafísica sería filosofía primera, en el sentido de saber cuál es, efectivamente, la investigación más importante que corresponde llevar a cabo. ¿Por qué el curso, y el de hoy, es eminentemente político? ¿Por qué recae tanto sobre la política? Porque, en muchos aspectos, al menos la forma que yo tengo de entender la filosofía, nos obliga a relacionar la filosofía con la ciudad. Y, en este sentido, la filosofía primera... Adelante, por favor. Acaba siendo la filosofía política. ¿En qué sentido? Y esto es lo que vamos a empezar a ver esta tarde. En el sentido de que, entre la filosofía y la ciudad, como hemos establecido muchas tardes, se establece una tensión tan formidable que, realmente, la filosofía se ve en la necesidad de llegar a una comprensión de lo que es la ciudad, con la que no se identifica, pero sin la cual no aparece la ciudad, no aparece la filosofía. Vamos a ir delimitando todo esto tratando de responder a la pregunta de esta tarde. La pregunta de esta tarde es si un filósofo puede ser buen ciudadano. Podríamos incluso quitar el epíteto. Si un filósofo puede ser ciudadano, o, quitando incluso el verbo poder, si un filósofo es ciudadano. Por tanto, si pertenece a la ciudad, si pertenece a algún tipo de comunidad. El texto que, como siempre propongo para empezar a hablar, está tomado de un libro cuya importancia no podremos exagerar jamás, no podremos llegar nunca a pensar que este libro ha sido justamente pensado. Se trata de la Apología de Sócrates. En muchos aspectos, la Apología de Sócrates es el primer libro de filosofía completo que tenemos. Es como si dijéramos el libro con el que empezamos realmente. ¿Por qué? Porque los libros anteriores a la escritura platónica no nos han llegado conservados con la suficiente extensión y completud como para que podamos pensar en que la interpretación sea razonable. Tampoco sabemos el orden de los diálogos platónicos, con lo cual pensar que la Apología es el primero de los diálogos platónicos es aventurado. Pero, no obstante, presenta a la filosofía en diálogo, no con alguien en particular, sino con la ciudad en su conjunto. De hecho, ahí está el filósofo y ahí está la ciudad. Y es, por así decirlo, un diálogo cuando la tensión entre la filosofía y la ciudad ha llegado hasta el extremo. ¿Qué ha llegado al extremo lo sabemos? Porque la muerte de Sócrates, la ejecución de Sócrates después de ser condenado por la ciudad, es seguramente el acontecimiento capital en la historia de la filosofía. Todo depende para nosotros de que entendamos bien qué significa la muerte de Sócrates. En este sentido, la muerte de Sócrates es un acontecimiento filosófico, político y, si queremos, metafísico. ¿Qué es lo que significa que Sócrates acabara ejecutado por la ciudad? Y nada menos que por la ciudad de Atenas. No por una ciudad cualquiera del Mediterráneo, no Esparta, no Corinto, sino Atenas. ¿De acuerdo? Y, además, por el momento o en un momento en que la ciudad de Atenas está regida por un régimen democrático. Podría haber sido ejecutado durante el régimen tiránico, de los 30 tiranos, o en algún otro momento más oligárquico o aristocrático, pero lo es precisamente en un momento democrático. De manera que no es sólo que haya una tensión entre la filosofía y la ciudad, sino que la relación entre la filosofía y la democracia es algo que resulta cuestionable desde el principio mismo de la historia de la filosofía. Lo digo por lo siguiente. Si esta tarde nos atrevemos a cuestionar la democracia, seguramente podemos tropezar y resbalar en algún momento. ¿Bien? Pero, insisto, no está nada claro que la relación entre la filosofía y la democracia sea una relación de compatibilidad completa. No está nada claro. Eso no quiere decir que el filósofo no sea partidario de la democracia. Al respecto, creo que lo máximo que se puede decir lo dijo ya Platón en La República, en un pasaje especialmente directo de la escritura platónica, donde Sócrates dice que la democracia es el régimen más adecuado para que investiguemos qué es lo político. En este sentido, al filósofo le interesa la democracia porque, a diferencia de cualquier otro régimen, es el que permite que la investigación, y allí utiliza Sócrates la palabra cétesis, que es la palabra que emplea cuando quiere referirse a la investigación propiamente dicha desde el punto de vista filosófico, allí es donde, efectivamente, si uno quiere entender qué es la política, en la democracia lo va a encontrar mejor que en cualquier otro sistema. Esto es casi todo lo que un filósofo puede decir respecto a la democracia. Para contestar de antemano a la pregunta de si un filósofo puede ser un buen ciudadano, me aventuraría a responder en dos etapas. Primero, es el mejor de los ciudadanos, y segundo, no es ciudadano en absoluto. Vamos a ver si conseguimos salir de este paso, ¿de acuerdo? Para hacerlo, tenemos delante dos pasajes de la apología. El interés no es meramente filológico. Yo no soy un filólogo ni de lejos, ¿de acuerdo? O soy un filólogo de octava categoría. Hay personas en esta sala que conocen el griego infinitamente mejor que yo, y debo decir que son muchísimo más jóvenes que yo también. Eso se traduce diciendo, hay esperanza, ¿de acuerdo? Pero si vemos estos dos pasajes, que están muy cerca el uno del otro, vemos que Sócrates está tratando de hablar con la ciudad, naturalmente en un ejercicio de defensa. Pero invierte el argumento por completo cuando en el segundo vemos que lo que le dice a la ciudad es ya no me estoy defendiendo a mí mismo, sino que os estoy defendiendo a vosotros. ¿Cómo hace esto? Sócrates plantea la siguiente tesitura. Hay tres maneras, a su modo de ver, de situar a un filósofo en la ciudad. La primera es saber si el filósofo se encuentra en la mejor de las situaciones posibles. Lo tenéis nada más empezar. En el puesto en el que uno se coloca porque considera que es el mejor. Este es el primero. Perdón, ¿podéis pasarle una hoja a nuestra compañera que acaba de llegar? Bien. Después dice en el que es colocado por un superior. Este superior es naturalmente el superior que la ciudad ha elegido como superior. Y tercero, el lugar en el que lo coloca el Dios. Que el lugar en el que lo coloca el Dios no sea el mejor es muy importante para nuestra argumentación. Ahora bien, si veis este primer pasaje, este primer párrafo, todas las ocasiones en las que Sócrates está diciendo dónde debe estar el filósofo o cuál es el puesto del filósofo, la palabra que emplea es taxis, que acaba siendo la palabra que en griego más o menos hacía referencia a la disposición del orden de batalla. La sutileza es importante porque lo que está diciendo es todo cuanto la ciudad puede hacernos es ponernos en orden de batalla. Es clasificarnos. Y la ironía socrática es maravillosa cuando además le recuerda a los atenienses que debido a esa situación en que le han puesto quienes son los superiores, los arcontes, como dice ahí, menciona tres batallas que, no lo dice, pero para cualquier griego de la época y para cualquiera que tenga un poco de conocimientos de la historia de Grecia, fueron tres derrotas de Atenas. Esto es muy importante, porque lo que les está diciendo de una manera muy irónica es allí donde me habéis puesto me habéis llevado a la derrota. Esto es. No queda nada claro que la ciudad sepa dónde poner a los hombres, puesto que puede ponernos en orden de batalla y llevarnos a la derrota. La disposición de las batallas, de hecho, ni siquiera corresponde a un orden histórico ni cronológico, puesto que el orden no es Potidea, Anfípolis y de León, sino Potidea, de León y Anfípolis. Poner a Anfípolis en el medio es característico porque la única mención que tenemos de que Sócrates participara en esa batalla de la guerra del Peloponeso es esta mención. Y en las tres, siendo las tres derrotas, una de ellas una victoria dudosa de Atenas que naturalmente acaba en derrota, en una de ellas y en las tres en general, Sócrates demuestra ser un buen soldado. Esto es. No es alguien que haya escurrido su deber, que se haya apartado. Ha obedecido la disposición que la ciudad le ha dicho. Estamos tratando de responder a si un filósofo puede ser buen ciudadano. La ciudad le ha pedido que participe en batallas y Sócrates ha participado en las batallas. Pero esas batallas han estado mal dirigidas y han llevado a la derrota. No solamente a la derrota en las tres batallas. Sabemos todos que la guerra del Peloponeso acaba en una derrota general de Atenas. Sin embargo, en el segundo párrafo, la disposición cambia radicalmente. Cambian hasta los verbos. No vamos a hacer aquí una gran filología, pero ya se trata de otra cosa. Se trata de que Sócrates ha aceptado, ha creído y ha aceptado, tenéis ahí la frase, estoy entre la primera y la segunda, que el Dios le ha ordenado vivir filosofando y eso significa examinándome a mí mismo y a los demás. Filosofía, filosofar, significa examinarme a mí mismo y a los demás. Este pasaje está íntimamente conectado en su estructura en el sintagma con el mismo pasaje que en el Menón, y habíamos empezado así en nuestro curso, nos obligaba a pensar que cuando alguien se encuentra con Sócrates, lo que ocurre es que descubre que Sócrates se problematiza a sí mismo y a los demás. Acordaos de que aquello era la palabra aporía. Fue el primer verbo aporéin que nos salía aquí. Fijaos bien, cuando es Menón, por tanto, alguien que no está en condiciones de entender demasiado bien la filosofía, acordaos de que era aquel muchacho que quería encontrar atajos para la virtud, cuando es Menón, entiende la filosofía como una aporía. Y lo dice, problematizarme a uno mismo, problematizarse a uno mismo y a los demás. Cuando es Sócrates el que quiere definir verdaderamente la filosofía, ya no considera que eso sea aporético, ya no considera que sea un problema. Lo llama examinar, examinarme a mí mismo y a los demás. Y eso es una orden del Dios. Naturalmente, esta relación con el Dios es difícil de entender. Vamos a tratar de entenderla a lo largo de la tarde. Compara la ciudad, lo tenéis bajo, de una manera muy característica de Sócrates, con un caballo grande y noble, pero extremadamente lento. Y eso que está hablando de la ciudad-estado. Imaginaos lo que sería, para Sócrates, un estado como cualquiera de los nuestros. Sería infinitamente más grande y, por tanto, infinitamente más lento. Ante ese caballo, o ante esa disposición, la suya es la posición del tábano. Y acaba, de una manera que, a los que hayáis leído Las uvas de la ira, Fernando Vidagán le recordará esto, acaba diciendo que estará en todas partes, como Tom Joao, el protagonista de Las uvas de la ira. Yo estaré en todas partes. ¿Haciendo qué? Bueno, pues, examinándome a mí mismo y a los demás. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Sócrates respecto a si es un buen ciudadano? Esto es la apología. Es la presentación máxima del diálogo entre el filósofo y la ciudad. En La República, que es un diálogo infinitamente más elaborado, más largo, más complejo, donde también hay una alusión a la muerte de Sócrates, una alusión en un pasaje especialmente oscuro, en La República, la argumentación acaba en el libro noveno, el libro décimo es prácticamente un apéndice, pero en el libro noveno acaba diciendo la verdadera patria del filósofo es el cielo, óuranos. Esta casi podría ser la última palabra de Platón al respecto. Esa frase es una frase llena de aventura, la repetirá San Pablo en los hechos de los apóstoles. Volverá a decir lo mismo, la verdadera patria es el cielo, no es la tierra, no es ninguna tierra, no es ninguna ciudad. Pero si esto es así, ¿cómo se relaciona un filósofo con la ciudad? Veamos las cosas. La situación, el contexto histórico es este y nos obligará siempre a ser muy prudentes. Atenas, en el momento de la restauración democrática, encuentra una especie de chivo expiatorio en la persona de Sócrates. Por alguna razón, Sócrates, que ha logrado pasar durante toda su vida manteniéndose en el terreno de la filosofía, se encuentra con un grave tropiezo cuando la democracia se restaura. Habría que decir que si uno lee atentamente todo lo que sabemos o todos los textos que nos han llegado sobre la democracia ateniense, se parece muchísimo a cualquier otro momento ideológico donde lo principal es defender la democracia como una especie de reivindicación y casi de venganza permanente. Es muy importante recordar que el segundo gran discípulo de Sócrates, Genofonte, Adelante, emprendió un trabajo muy extraño. Ese trabajo es las helénicas. Las helénicas de Genofonte son una obra de historia en la que, al parecer, se trata de continuar la historia de la guerra del Peloponeso allí donde Tucídides la había dejado por razones obvias. lo que le interesaba a Genofonte es lo siguiente, ¿cómo cuento la restauración de la democracia? Y Genofonte, que es un discípulo socrático de primer orden, establece allí lo siguiente, solamente podremos llegar a una restauración de la ciudad, que es lo que realmente se estaba buscando, si somos capaces de una amnistía. Eso quiere decir de un olvido selectivo y de un perdón de todo lo que ha ocurrido. Esa es la opinión de Genofonte que también es una opinión retrospectiva porque sin mencionar prácticamente a Sócrates está tratando de explicar por qué la democracia lo que no logró es perdonar al filósofo. Se produjo una amnistía pero en última instancia ese mecanismo vindicatorio que tiene siempre la democracia que es fundamentalmente ideológico y en la época moderna lo conocemos desde la Revolución francesa hasta nuestros días acaba encontrando la necesidad de quitar de en medio a Sócrates. En alguna de nuestras sesiones yo he oído a uno de nuestros amigos hoy no está decir que Sócrates no era más que el portavoz de una especie de secta aristocrática. Esto no se corresponde con ningún documento que podamos entender. Lo que debemos entender es que Sócrates representa algo que ninguna ciudad cualquiera que sea su régimen tiránico oligárquico aristocrático democrático podrá en última instancia llegar a entender nunca porque es un proceso completamente paralelo al de la política pero por eso he dicho que efectivamente nosotros estamos haciendo lo que echábamos en falta estamos haciendo una metafísica porque el filósofo tiene que preguntarse primero y es prácticamente urgente hacerlo dónde está situado dónde puede llevar a cabo su práctica de vivir filosofando examinándose a uno mismo y a los demás y eso necesariamente es un contorno político que insisto sea la democracia la que acabe ejecutando a Sócrates traza líneas divisorias que jamás van a poder cancelarse si nuestra actividad es la filosofía hemos de tener en cuenta que en última instancia no estamos comprometidos con ninguna forma política eso quiere decir que un filósofo es enemigo de la democracia no es más enemigo de la democracia que enemigo de cualquier otro régimen y seguramente es más enemigo de muchos otros regímenes seguramente si examinamos bien todos los textos filosóficos el enemigo que realmente el filósofo tiene es el tirano en parte porque el tirano y el filósofo comparten a veces un mismo espacio están absolutamente fuera de las leyes y esto es importante decirlo también hace unos años y este era el texto que me gustaría seguir comentando esta tarde cuando empezaron todas las cosas que acabaron llamándose lo del 15M el nacimiento de Podemos el fin de algunas cosas en España o el fin de nada en España se me ocurrió que podía haber una contribución sensata al debate que se estaba produciendo si se examinaba un concepto que es profundamente filosófico el concepto es desobediencia civil que es sobre el que va a versar esta tarde el verbo de esta tarde será desobedecer ¿de acuerdo? así que junté a un grupo de estudiantes y amigos y nos propusimos hacer un libro en el que examináramos el concepto y la historia de la desobediencia civil ¿en qué sentido? voy a recordaros lo que había en este libro el índice simplemente empezaba naturalmente con la apología de Sócrates que tenemos aquí esta tarde ¿en qué sentido? desobediencia civil es un concepto que incluso en su propia forja tiene equívocos no con ese nombre sino con el de resistencia al gobierno lo acuña Zorro que es como sabéis un pensador americano que en un momento clave de la historia de los Estados Unidos decide que no puede contribuir con sus impuestos al estado de Massachusetts está pensando en el estado de Massachusetts que es donde él vivía y donde cotizaba ¿de acuerdo? si es que cotizó alguna vez porque decía que había dos cosas que se lo impedían una la aprensión de que con ese dinero se sufragará la esclavitud que en aquel momento aún era legal en los Estados Unidos aunque no había esclavos en Massachusetts y dos que además de eso se estuviera pagando la guerra con México la guerra con México es el precedente de la guerra de Irak de la guerra de Afganistán de todas las guerras contra las que ha habido inmensas manifestaciones en los últimos años la guerra con México como sabéis todos fue una guerra de anexión de los Estados Unidos por lo cual se robaron tierras a México aprovechando la excusa de la República de Texas bien nos gustan las películas del oeste lo hemos visto esto millones de veces frente a eso Zoró acuña el concepto de resistencia al gobierno y acaba transformándose por un equívoco editorial en el concepto de desobediencia civil ¿cómo argumenta Zoró su desobediencia civil? lo argumenta de una manera que parece casi sencillo de imaginar ¿estoy obligado a obedecer las leyes de un Estado? ¿si esas leyes me parecen injustas? la respuesta moderna es muy clara pero la respuesta moderna obliga a que pensemos que el sujeto moderno de la política y esto es pura metafísica es lo que Rousseau había llamado la voluntad general que crea un soberano al que acaba llamando el pueblo si esto es así fijaos entonces la lógica lo digo porque está en el origen de casi todo lo que ha ocurrido en Cataluña y de lo que va a ocurrir en España y de lo que está ocurriendo en general y sobre todo lo que nos va a ocurrir cuando los mecanismos de la Unión Europea empiecen a funcionar mucho más deprisa que hasta ahora ¿de acuerdo? es previsible que esos mecanismos de la Unión Europea empiecen a funcionar con una suavidad que garantice que sean pacíficos pero todos los mecanismos que en última instancia erosionan la soberanía provocan fricciones la respuesta moderna es esta si hemos creado un soberano que es el pueblo y ese soberano se expresa de tal manera que acaba siendo legislador ¿cómo es posible que nos opongamos a lo que el soberano ha dicho? dicho de otra manera ¿se puede equivocar la voluntad general? Zoro llega a esta situación diciendo lo siguiente veamos si una ley es injusta por mucho que haya sido refrendada popularmente por mucho que cuente con el respaldo popular ¿estoy obligado a obedecerla? ¿o tengo el derecho de resistir e incluso el deber de resistirme a esa injusticia por los medios que considere convenientes? los medios que considere convenientes son medios que pueden rozar lo que hoy nosotros encontraríamos difícil pongo un ejemplo Zoro fue uno de los partidarios a ultranza de alguien que se llamó en los Estados Unidos el Capitán Brown el Capitán Brown era un abolicionista pero también fue un terrorista en Kansas decapitó a varios propietarios de esclavos ¿de acuerdo? llevó a cabo actos que hoy llamaríamos de terrorismo el último fue el asalto al arsenal de Harper's Ferry que era un arsenal federal donde el propósito era apropiarse de armas para luchar para seguir luchando contra los propietarios de esclavos en Massachusetts el Capitán John Brown fue comparado con Jesucristo y con Sócrates fue capturado y fue ahorcado y las protestas por la muerte del Capitán Brown fueron extraordinarias entre los círculos en los que Zoro se movía así que es muy delicado pensar que el concepto de desobediencia civil lo digo para que veáis puede acabar relacionándose con Gandhi o con el pacifismo cuando preparamos el libro el editor un viejo profesor de filosofía ya fallecido Manuel Garrido insistía en que había de tener un capítulo sobre Gandhi y me esforcé durante horas porque Manuel Garrido tenía entonces 90 años y era un hombre de lentísima conversación me esforcé durante horas en decirle que no podíamos incluir a Gandhi de ninguna de las maneras porque no es un concepto pacifista el de desobediencia civil es un concepto que puede también tener su componente de violencia no obstante acabamos llegando a un acuerdo sobre el índice y el índice en un libro pensado para salir al paso del 15M pero también de los gobiernos más conservadores para casi todo el índice incluía lo siguiente primero un estudio sobre la apología de Sócrates que es el texto que esta tarde estamos mencionando la situación esencial en la que alguien decide pensar por sí mismo y por tanto enfrentarse a la ciudad pero después aparecía un texto que es verdaderamente capital se llama Ernst y Volk y es de un ilustrado alemán que se llama Lessing prácticamente lo conocen seis o siete mil personas en el mundo después de millones de años muy poca gente conoce a Lessing pero este texto es formidable se llama Ernst y Volk y es un diálogo dice allí entre Frank Masones Frank Masones o Masones es el nombre que le da Lessing a los filósofos esto es a aquellos que de acuerdo con Lessing trabajan por lo siguiente por ver hasta qué punto cualquier ordenación legal vigente en cualquier momento se adapta a la justicia los masones o Frank Masones trabajan por ver si detrás del derecho hay justicia este era el propósito de Lessing por tanto ¿cuál es el trabajo de los Frank Masones? ir constituyendo muy despacio una sociedad justa naturalmente con sigilo con prudencia el siguiente texto era el del maestro de Zoró y se llamaba leyes espirituales Zoró hablaba muchísimo de leyes superiores alguien que está en condiciones de hablar de desobediencia civil es porque tiene leyes superiores a las que obedecer es el mismo argumento de Sócrates si el Dios me ordena filosofar la ciudad de Atenas no puede ordenarme nada que sea superior a la orden del Dios insisto en que ya veremos después lo que es el Dios naturalmente estaba el texto de Zoró desobediencia civil y después teníamos dos textos había un texto sacado de uno de los libros más influyentes de los últimos 25 o 30 años la teoría de la justicia de John Rawls que es prácticamente el libro con el que se ha ordenado casi todo el mundo jurídico desde 1971 en adelante pensad por ejemplo que toda la administración Clinton era eminentemente Rawlsiana para que lo entendáis o la administración de Obama este es el mundo de Rawls pero antes habíamos decidido poner un capítulo de guerra y paz de Tolstoy no sé si alguien ha leído guerra y paz y si alguien ha leído es capaz de recordar porque con casi dos mil páginas hay muchas cosas que se nos olvidan ¿de acuerdo? pero si alguien ha llegado hasta el final de esa novela de esa novela extraordinaria sabrá que en última instancia nos encontramos con unos cuantos supervivientes al final y uno de ellos es Pierre que ha sido el filósofo de toda la novela el testigo de toda la novela quienes recordéis a Pierre si alguien ha visto la película maravillosa recordará que Pierre lo interpretaba Henry Fonda es una manera apropiada de recordar las cosas bien pues este Henry Fonda Pierre al final propone la creación de una sociedad semisecreta semiclandestina Rusia por tanto la Rusia zarista que trabaje por crear un movimiento tan conservador como progresista dentro de la misma sociedad considerar en qué sentido en que cualquier filósofo Platón lo comprenderá muy bien tras la muerte de Sócrates no puede pretender la destrucción de la sociedad pero sabe muy bien que la filosofía es potencialmente destructiva de la ciudad porque si la filosofía consiste en examinarse a uno mismo y examinar a los demás no hay nada que esté a salvo del cuestionamiento filosófico absolutamente nada por eso Menón en el primero de los textos que vimos cuando se enfrenta a Sócrates mi música es mucho peor que eso bien por eso Menón cuando se encuentra con Sócrates en lugar de decir que te estás examinando a ti mismo y a los demás lo considera un problema te estás problematizando a ti mismo y además la palabra griega es muy fuerte aporía ¿de acuerdo? me estás llevando a un callejón absolutamente sin salida bien la historia y la antología del concepto de desobediencia civil no resultan extraordinariamente útiles esta tarde ¿por qué? porque hoy la filosofía es prácticamente inimaginable y esto nos ha salido muchas veces fuera de su lugar del lugar que ha acabado ocupando y que no es un lugar que esté aquí hoy es imposible pensar que la filosofía pueda producirse fuera de una institución de enseñanza y esa institución de enseñanza ha de encontrar antes o después la sanción del Estado nosotros aquí esta tarde no podemos considerarnos algo así como subversivos ni rebeldes ni nada por el estilo esta es una institución el Ateneo además hemos fundado una escuela de filosofía es casi imposible repetir el gesto socrático de filosofar al margen de cualquiera de las instituciones de una sociedad ese decurso es comprensible porque entre Sócrates y nosotros la historia de la filosofía ha ido recorriendo una sucesiva serie de etapas algunas de las cuales han acabado conformando la filosofía como la conciencia de su tiempo sin duda estamos aquí entre otras muchas razones como hemos explicado porque fuera de los marcos de enseñanza la filosofía sería casi imposible de repetir hoy y al mismo tiempo la institución garantiza que el filósofo ha tenido que pasar una serie de filtros que hacen que no pueda ser un aventurero el que se ponga a hablar de filosofía pero el asunto real no es no es ese el asunto real es ¿en qué medida se puede pensar de alguien que es un buen ciudadano? antes de que pensemos si un filósofo lo puede ser hemos de pensar quién puede ser un buen ciudadano ¿qué es un buen ciudadano? lo primero es identificar y aquí entramos en terrenos que son más biometafísicos que para ser un buen ciudadano antes hemos de recordar que haber nacido es un accidente del que nadie puede considerarse libre nadie ha querido nacer y nadie ha querido nacer en ninguna parte por tanto el encontrarnos perteneciendo de antemano antes de que se nos haya pedido a nosotros el consentimiento por tanto antes de que se activen incluso los dispositivos modernos de voluntad general de consenso de contrato original antes de todo eso hemos de reconocer que cada uno de nosotros ha nacido en un momento y en un lugar determinados ¿qué se espera de un ciudadano? ¿qué espera la ciudad de cualquiera de sus miembros? en el primero de los pasajes ha quedado muy claro que Sócrates sabe perfectamente que la ciudad en última instancia lo que espera es la adhesión completa el Estado espera que cualquiera de nosotros en última instancia esté dispuesto a entregar su vida por el Estado esto puede estar en sordina la mayor parte del tiempo en la medida en que no haga falta que efectivamente entreguemos nuestra vida al Estado o sacrifiquemos nuestra asistencia al Estado pero eso no está desactivado nunca es más si estuviera desactivado el Estado desaparecería el Estado exige la adhesión completa de los ciudadanos ahora bien mientras esta adhesión completa no tenga que hacerse patente las adhesiones naturalmente irán rebajándose de tal manera que el Estado tendrá que por así decirlo difundir la idea de que la libertad es el motor mismo de la asociación ciudadana insisto en que no lo es no creo que haya ningún Estado que permita que uno solo de sus ciudadanos pueda ser un traidor no hace demasiado que hemos visto lo que le ocurrió a Puigdemont cuando le llamaron traidor el temor ancestral de Puigdemont a ser considerado traidor o a pasar a la historia como traidor es un temor profundamente arraigado en el corazón humano ninguno de nosotros querría que las personas con las que nos ha tocado vivir lo considerasen un traidor ¿de acuerdo? esto creo que es bastante comprensible pero ese temor está ligado a lo siguiente la ciudad la comunidad el Estado como lo queramos llamar tiene un derecho último el derecho a pedirnos todo y ese todo es fundamentalmente la vida el Estado tiene derecho a decirnos en estos momentos tú tienes que entregarme tu vida en forma de adhesión por tanto en forma de pertenencia esto es lo que Sócrates dice muy bien la guerra es la razón última de ser de cualquier Estado ¿por qué? precisamente en virtud de nuestra localización porque no hemos nacido en todas partes ni hemos nacido en todos los momentos porque nuestra manera de llegar al mundo la manera natural de llegar al mundo es siempre la manera de llegar a un mundo provisional aquí es donde la filosofía entra en un terreno formidable son innumerables las ocasiones en los diálogos platónicos en los que se hace esta pregunta ¿estamos hablando de una ciudad griega? ¿se trata de griegos o de bárbaros? ¿de acuerdo? es muy difícil pensar que en algún momento la humanidad entera formará un vínculo completo esto es lo que nosotros hemos hablado muchas veces a propósito de los derechos humanos ¿por qué? porque a pesar de que tendamos a creer una globalización en una separación cada vez mayor de fronteras siempre habrá diferencias fundamentales entre algunas cosas eso obliga a que cada uno de nosotros en última instancia tenga que pensar muy bien que haber nacido es un accidente terriblemente vinculante terriblemente vinculante porque por otra parte dada la naturaleza del ser humano antes de que cualquiera de nosotros empiece a pensar ha pasado por una larguísima infancia donde inevitablemente hemos tenido que ser educados si tenemos la suerte de nacer en una familia extremadamente liberal culta políglota y no especialmente vinculada a nada puede que nuestros padres nos hayan hablado en cinco o seis idiomas distintos nos hayan hecho viajar por medio mundo y hayamos residido tanto en Ginebra como en París como en Nueva York como en Londres no sé estoy imaginando la familia de William James ¿de acuerdo? su padre decidió que eso de ser americano era bastante provinciano y era mucho mejor que el niño pasara por Ginebra por París por Londres y que hablara varios idiomas y que se formara con muchas personas ¿de acuerdo? no obstante William James era un patriota americano a pesar de esa formación esto es cualquiera de nosotros tiene que recordar que el hecho de que nos hayan hablado en valenciano en español en inglés en francés en cualquiera de las lenguas que nos hayan hablado ya nos ha constituido estructuralmente de alguna manera por eso la filosofía es un esfuerzo extraordinario por desubicarnos por completo pero desubicarnos por completo nos obliga a pensar ¿dónde vive el filósofo? y naturalmente a darnos cuenta de que la doctrina de la doble verdad los dos pies que el filósofo tiene que estar manteniendo siempre un delicado equilibrio hacen de él que efectivamente tenga que ser el mejor de los ciudadanos porque conoce lo que no es la ciudad precisamente porque está en condiciones de decir mi patria es el cielo o está en condiciones de decir el Dios me ha ordenado filosofar cuando vuelve su mirada a la ciudad puede ser tan arrogante como para decirle esto a los atenienses en la apología atenienses yo soy lo mejor que os ha pasado esta es una posición tremendamente arrogante si cualquiera de nosotros le dijera a cualquier otro mirad yo creo que un filósofo es lo mejor que le pasa a una ciudad la ciudad respondería eliminando al filósofo tal vez porque ese grado de excelencia eso sublime que significa yo soy lo mejor que os ha pasado la ciudad no lo pueda tolerar de hecho no tenemos constancia de que haya existido nunca una ciudad formada exclusivamente por filósofos y eso es muy importante para recordarnos que el filósofo tiene que estar siempre ubicado en alguna parte la renuencia de Sócrates a salir de Atenas o si queréis la renuencia de Kant a salir de Königsberg el hecho de que el filósofo sabe que tiene que estar vinculado a alguna parte no porque tenga unas raíces sino porque efectivamente se toma en serio la contingencia y la accidentalidad de la vida humana me ha tocado nacer aquí y ahora y aquí y ahora voy a agotar lo que significa pero en última instancia yo conozco allí y después y antes y entonces y en cualquier momento esa tremenda trascendencia de la filosofía es lo que en última instancia la ciudad no puede comprender mi respuesta era clara el filósofo es el mejor de los ciudadanos no podemos pensar que haya nadie mejor que Sócrates en Atenas recordar la anécdota que el mismo cuenta los 30 tiranos lo llaman un día un tirano ya es abominable y seguramente temible 30 juntos dan mucho más miedo los 30 lo llaman y le dicen que tiene que aprender a determinado ciudadano porque ha incurrido en determinado delito Sócrates sabe que eso es injusto y les dice a los 30 tiranos yo me voy a mi casa yo no voy a participar en esa injusticia Sócrates sabe perfectamente cuál es la razón de ser de un buen ciudadano y lo hace pero en última instancia Sócrates no puede pertenecer a la ciudad Nietzsche tenía una pregunta que yo he repetido millones de veces ¿era Sócrates realmente griego? no esto lo hemos discutido muchas veces no lo era pero obviamente sus 70 y tantos años transcurrieron en Grecia y transcurrieron en Atenas y transcurrieron de tal manera que es muy difícil disociar para nosotros a Sócrates de Atenas ahora bien si Sócrates fuera meramente un personaje histórico no tendría para nosotros la menor repercusión hoy sería uno más de los muchos personajes que pueblen la historia de Tucídides o las historias de Heródoto o las historias de Genofonte sería alguien más ¿por qué destaca de esa manera especial? porque está en condiciones de hablar un lenguaje distinto al que habla la ciudad aunque tenga que expresarse con la misma lengua aunque tenga que emplear el mismo dialecto naturalmente cuando todo esto pasa por el filtro platónico que es la gran conciencia literaria la gran conciencia de tener que darle una expresión a todo esto tenéis ahí el ejemplo clarísimo Platón escoge muy bien las palabras cuando tiene que decir si la ciudad es la que pone al filósofo en algún sitio y si en cambio es el mismo quien considerando lo mejor o el Dios diciéndole lo que tiene que hacer y el verbo cambia hasta el verbo no es lo mismo los traductores no lo han visto bien y han utilizado a veces el mismo verbo para todo no es el mismo verbo está hasta cambiando la disposición de la gramática manteniendo el sintarma en un montón de ocasiones porque de lo que se trata es de que ha sido colocado en la ciudad por el Dios traducción práctica de todo esto para no pensar que estamos haciendo un mero ejercicio de filología vamos a suponer que en esta sala fuéramos 30 filósofos como filósofos nos preocuparía por ejemplo responder a la pregunta que es la justicia y por tanto quisiéramos ser buenos ciudadanos querríamos que la ciudad en la que vivimos fuera una ciudad justa ¿de acuerdo? ¿por dónde empezaríamos? ¿por dónde empezaríamos? somos ese pequeño grupo que Pierre reúne Pierre Bezuchov reúne al final de Guerra y Paz ¿de acuerdo? es muy importante si leéis la novela y llegáis hasta el final es el capítulo 14 del epílogo ¿de acuerdo? al final veréis que es muy importante que Tolstoy haya dejado un niño mirando todo eso un niño se les cuela en la conversación de los mayores ¿de acuerdo? es una conversación de mayores los niños no deben estar presentes pero un niño se cuela el hijo del príncipe Volkonsky se cuela allí porque sabe que ahí están diciendo cosas de las que no entiende mucho pero sabe que son muy importantes ¿por dónde empezaríamos si nos hubiéramos juramentado aquí para construir una ciudad justa? es una pregunta claro que es una pregunta y de examen Julio a ver explica el velo de ignorancia de John Rawls pues el velo de ignorancia es que si todos somos sintéticamente hablados si queremos una sociedad justa en la que todos vivamos con justicia nos tapamos y decimos ¿en qué puesto nos tocará? ¿en el de esclavo? ¿en el de explotado? ¿en el de rico? ¿cómo no sé en qué puesto me va a tocar? pues quiero que todos los puestos sean iguales y ese es el fundamento del velo de ignorancia muy bien ¿empezaríamos por ahí? pues como eso es una metáfora que no va a suceder pues yo creo que no no, pero entonces ¿por dónde empezaríamos? no lo sé muy bien el velo de la ignorancia de Rawls es naturalmente un lugar por el que no empezaría alguien formado en la tradición clásica ¿verdad? esto es en lugar de decir vamos a fomentar una igualdad precisamente tapándonos con un velo el filósofo clásico diría vamos a quitar todos los velos y vamos a ver las cosas tal como son ¿de acuerdo? ¿por dónde empezaría? ¿por qué este libro es un ejercicio fenomenal de prudencia? porque en lugar de constituirnos como velo de la ignorancia lo primero que tendríamos que reconocer es que la desigualdad es lo primero que nos encontramos cuando abrimos los ojos una desigualdad que está multiplicada por todas partes ¿no es así? bien ¿la desigualdad es mala? parece que atenta contra la idea misma de justicia que busca un equilibrio si la justicia se representa de alguna manera es con una balanza con los platillos equilibrados luego cualquier desigualdad en el equilibrio parece que atenta contra la noción misma de justicia pero el filósofo clásico empezaría por decir la desigualdad es natural o social es clásico no es ruso ¿de acuerdo? la desigualdad natural nos obliga a empezar por reconocer que efectivamente la naturaleza es tremendamente injusta o si no queremos llamarla injusta tremendamente indiferente ¿empezaría el filósofo clásico por respetar la desigualdad natural? una perspectiva clásica sería decir la naturaleza es indiferente a como crea las cosas y ha desequilibrado la sociedad ¿no es así? la ha desequilibrado en todos los aspectos a uno los hace más fuertes a uno los hace más débiles a uno los hace más altos más inteligentes más dotados mantener la desigualdad natural no respetarla en el sentido de reconocerla cuando la vemos sino mantenerla sería seguramente un acto de injusticia esa desigualdad está ahí y por tanto el objetivo sería que en última instancia la corrección de la naturaleza nos ayudara a ir equilibrando esto ¿bien? el patrón moderno se basa en una idea cartesiana que en esta sesión nos ha salido muchas veces la idea de conquistar la naturaleza por tanto lo que Descartes piensa en algún momento acaba siendo el velo de la ignorancia de Rawls Rawls solamente puede pensar en el velo de la ignorancia si cree que tiene a su disposición un mecanismo infalible de igualarlo todo ese mecanismo es la ciencia aplicada a la política ¿bien? Julio no hay otro elemento antes de Rawls el 19 que no tenemos que sacrificarnos ni dar la vida por el Estado ni sacrificarnos por el Estado que es Marx no es el Estado sino la clase social y el problema no está en el Estado sino quien controla al Estado que es la clase burguesa los limpias con otra clase que es el pueblo estadiano y entonces es la justicia y la igualdad por lo que ha pasado bueno en Marx no es dos cosas claro muy bien de acuerdo pero seguramente la pobreza y la riqueza no es lo que constituye la desigualdad más flagrante porque la riqueza y la pobreza pueden ser el resultado de la desigualdad más radical que es lo que nos interesa advertir ¿esa desigualdad habrá que reconocerla? muy bien y entonces viene perfecto y ahora viene una perfecto ahora viene una tesitura en el supuesto de que por mecanismos científicos y tecnológicos estuviéramos en condiciones de conquistar por completo la naturaleza eso sería deseable al mantenimiento de la idea de que la desigualdad natural no es eliminable efectivamente es el mundo horroroso pero es una tesitura muy importante es una tesitura que nos dice lo siguiente el punto de partida es una naturaleza que hace las cosas de una manera completamente indiferente ¿bien? Platón lo ve muy claramente Platón es el primer pensador de una eugenesia si la naturaleza hace las cosas con absoluta indiferencia lo siguiente es que los seres humanos traten por todos los medios de ver cómo mantener una vida natural que corrija en la medida de lo posible lo más violento e injusto de esa naturaleza muy bien emprendido ese camino ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar? Vicente mira por lo que dices en Platón he visto en Platón hay tantos elementos y tantos modelos de la naturaleza y biológicos que a mí a veces me sorprenden y con mucha fuerza yo diría que el problema ya estamos en si la naturaleza que por cierto que en los sofistas ya se plantea este problema clarísimamente con el planteamiento que la naturaleza y un grupo de sofistas dice que la naturaleza hace a unos más fuertes y a otros más débiles y que las leyes políticas lo corrigen y otros sofistas a la inversa que la naturaleza nos hace a todos iguales y es la política la que crea las desigualdades pero los sofistas ya plantean esa alteridad o esa confrontación hay un concepto que yo creo que es clave que aunque ha contribuido mucho Descartes con el yo pienso para mí Descartes de alguna manera es como los otros aquellos los mosqueteros los mosqueteros yo a veces digo que Descartes es el mosquetero del guión y ya Kant en su ética que de alguna manera está ya ahí viéndose muy claro el concepto de persona el problema una manera de no radicalizarlo en eso si la naturaleza todos iguales y esto desiguales y tal es al final crear la justicia fundamentarla en una exigencia del descubrimiento del otro como per como persona o sea que ya no aquello de los derechos humanos yo no creo en los derechos naturales Carlos los derechos naturales en qué sentido no creo en los derechos naturales en qué en la naturaleza no hay derechos ni deberes la naturaleza es totalmente porque te hago esta referencia porque a veces ha aparecido el concepto pero no por contradecir y en el sentido de que hay una fundamentación clarísima se puede fundamentar el concepto de los derechos humanos no en los derechos naturales sino en el reconocimiento del otro como como persona entonces la clave por donde creo yo que hay que enfocar el problema este de la justicia es el que nos sirva de referencia siempre el reconocer al otro como persona para mí dentro de la filosofía para mí lo más lo más claro lo más sugerente dentro de la filosofía es el imperativo categórico campeón trata la humanidad en ti mismo y en los demás siempre como un fin y nunca como medir es decir no como cosa sino siempre como persona y a la igualdad si somos más ricos si somos menos ricos si no al final al final como al final el jurista como esto es que hay dos cuestiones la política no lo es todo yo antes de ser varón político de homo politicus aristotélicamente por ejemplo la familia tiene uno deberes en la familia y deberes como persona deberes en sí mismo como decíamos el otro día previos a su condición de homo de homo políticos entonces en que lo ético en que lo ético ilumine lo político y lo ético vamos yo lo veo así Antonio y lo ético como puede iluminar y si no que otra luz tenemos porque evitemos una luz en este aspecto filosófico una luz trascendente porque posiblemente lo que hay en Platón demasiado cielo mi patria es al cielo Platón sí ya sabemos que cuando baja el alma está fuera de su patria natural aquello de república que tú has explicado y has visto y yo también es del cielo pero hombre se puede construir las cosas de una manera más de Texas abajo y de una manera más racional aquí Platón está defendiendo está defendiendo a su Sócrates no a Sócrates está defendiendo porque aquí Antonio yo cuando a vez que dices Sócrates esto Sócrates lo otro Sócrates lo otro yo me crispo un poquito un poquito tú ya sabes tú ya sabes por qué porque Sócrates en realidad es un misterio ha habido tantas interpretaciones de Sócrates y aquí estamos dando ya por Sócrates es la versión platónica y Platón Platón Antonio Platón platoniza pero es que es un platón y el Sócrates por ejemplo de Gelo Fonteno es lo mismo y el Sócrates del cual surgen las las escuelas socráticas menores no es este no es este Sócrates entonces esto Antonio esto es la manera de plantearlo es tan brillante es tan brillante como justificación y defensa de Sócrates como puede ser los maravillosos discursos de defensa de Citerón está todo muy bien construido para justificar apología de Sócrates para justificar para justificar a Sócrates yo voy diciendo cosas y desparramo un poquito porque a medida que te oigo te voy escuchando cosas y me va saliendo lo que a mí de alguna manera me ha provocado a medida que tú te vas hablando y entonces yo desparramo mucho y entonces claro mi discurso no es lineal y cartesiano sino un poco desparramado tampoco el mío pero no hemos de preocuparnos por eso pero no hay tantas interpretaciones de Sócrates en el fondo hay tres no hay más realmente no tenemos más y además no son tan divergentes pero mira la pregunta que haya planteado vamos enseguida es hasta dónde estaríamos dispuestos a corregir la naturaleza ese es el dilema realmente moderno ese es el dilema que está haciendo que la sociedad humana esté alcanzando realmente los límites en este sentido si pudiéramos ser más nichianos de lo que Nietzsche da mucho miedo hay que ser muy prudente pero si pudiéramos ser más nichianos diríamos en última instancia bueno habría que decir lo siguiente si hemos iniciado una corrección científica de la naturaleza no veo por qué íbamos a pararnos y cuál es el final no el final que Nietzsche prevé sino contra el que Nietzsche advierte el final es naturalmente que el ser humano no sea natural de ninguna de las maneras de ninguna de las maneras no es no es un argumento de ciencia ficción es un argumento realmente presente el asunto contra lo que Nietzsche advierte y ahora acabaré para que podamos hablar es si hemos empezado a corregir científicamente la naturaleza es que la naturaleza ya no nos importa en absoluto eso quiere decir que la desigualdad radical de la naturaleza es algo a lo que le hemos declarado una guerra permanente punto final eso en última instancia es lo que hace que todo en estos momentos resulte completamente provisional hasta que en algún momento logremos que no tengamos nada absolutamente de natural absolutamente nada segundo y con esto acabo el pensamiento clásico es adverso a esto el pensamiento clásico se basa muy radicalmente en una interpretación muy sencilla de una de las frases más famosas de Platón en el libro quinto Platón dice los males de una ciudad que es lo que propuesto hace un momento que acabáramos con ellos nuestro deseo de ser buenos ciudadanos incluiría acabar con los males de una ciudad Platón recuérdalo Vicente todos dice no acabarán nunca los males de una ciudad hasta que los filósofos sean reyes y los reyes sean filósofos y añade inmediatamente realmente lo dice es el poder político y la filosofía pero añade pero esto no va a suceder nunca luego el planteamiento clásico es los males de la ciudad no acabarán nunca claro esto parece una conclusión tremendamente pesimista como si lo único que nos pudiera quedar fuera la resignación ante el mal no es el mal radical los males espera un momento que acabe si no se mira a mí me pasa mismo que a ti desparramo entonces fíjate bien en realidad el pensador clásico no es un hombre resignado dice precisamente porque los males de la ciudad no desaparecerán nunca la filosofía es una tarea permanentemente moderadora y correctora pero jamás jamás por eso hay que empezar filosóficamente por esta contingencia de la filosofía primera jamás trabajamos con la intención de que los males desaparezcan ¿por qué? porque si la ciencia trabaja con el presupuesto vicente de que en última instancia acabemos con la naturaleza al filósofo no se le olvida de que la naturaleza es precisamente como decía Horacio si la expulsamos por aquí aparecerá por allá de que la naturaleza es precisamente aquello con lo que tenemos que trabajar siempre esto es cuando nace un nuevo ser humano todo tiene que volver a empezar por esa razón la idea central del filósofo es que la filosofía trabaja siempre bajando a la caverna a la caverna la ciudad es una caverna respuesta un filósofo puede ser buen ciudadano un filósofo tiene que bajar permanentemente a la caverna su mundo es otro pero en ese mundo que es el suyo no va a vivir nunca fijaos bien un filósofo es un exiliado de las islas bienaventuradas no es un exiliado de la ciudad el filósofo no vive nunca fuera de la ciudad esto es Platón y Aristóteles hay una página preciosa de Aristóteles sobre la caverna preciosa está entre las cosas que se han quedado de Aristóteles a medias preciosa y es profundamente socrático el filósofo es un exiliado del cielo este es el punto no podrá vivir jamás en el cielo pero lo conoce ¿por qué? porque tiene que vivir en la caverna pero la caverna es insuperable nunca desaparecerá la caverna este es el punto claro puesto así parece que el filósofo es una especie de Sísifo tiene que trabajar sabiendo que los males de la ciudad no acaban nunca pero porque reconoce que su trabajo es finito no es un revolucionario dispuesto a que los males de la ciudad acaben es alguien que ha reconocido que su trabajo es de una moderación infinita de una frónesis de una sofrosine por hablar con las viejas palabras aristotélicas de una moderación extraordinaria trabaja contra algo como si fuera a acabar con ello sabiendo al mismo tiempo que no va a acabar con ello nunca pero sin ceder ni un solo momento a la tentación de marcharse de la caverna pero recuerda una cosa Carlos es que la filosofía es anterior a todo lo que nosotros conocemos como religión quiero decir cada vez que en Occidente se ha hablado de renacimiento yo creo que se ha hablado estética y gratuitamente del renacimiento lo decisivo de volver a los griegos no es la polis es la filosofía por eso cuando queremos volver a la filosofía y decir vamos realmente a hacer un renacimiento lo que estamos planteando es vamos a encontrarnos con la filosofía que es lo único que merece la pena de la antigüedad el Partenón es una antigüaya y además está en el Museo Británico no, no, no es la filosofía y eso significa todo lo demás es posterior todas las actitudes cristianas ya están prefiguradas en el gesto socrático hasta las palabras hasta las palabras y en ese momento tú me dices eso es lo de los religiosos bueno para quien quiera ser religioso no es mi caso mi caso es no me voy a marchar nunca de la caverna mi patria no es la caverna pero fuera de la caverna yo no tendría nada que hacer en la vida ahora voy a acabar con la caverna no soy un revolucionario radical que quiera acabar con la caverna reconozco de antemano que la caverna es insuperable esto es que yo me moriré y la caverna seguirá existiendo ¿por qué? porque cuando nazca un hijo cuando nazca un niño el niño es la caverna hay que empezar desde el principio con él pero eso significa que hay que volver a empezar desde el principio ahora lo otro es el revolucionario solamente puede serlo armado de ciencia no es que vaya armado de Kalashnikov está armado de la convicción científica de que podríamos instaurar un régimen político en el que acabáramos en esta misma generación con todas las desigualdades esa es la aberración con la que el filósofo no trabaja perdón le he usuflado la palabra mucho tiempo había una palabra allí antes sí yo tengo una palabra gracias yo creo que así Ahora, sí que llega un poquito amplificada la voz. Vale, que tú has nombrado hace un momento, no hay que ser imprudentes, y yo voy a ser imprudente, porque voy a hacer una pregunta que me la estoy haciendo todo el rato, para poder comprender un poquito. Mi pregunta todo el rato, que subyace, es la idea de bien y mal, en todo este contexto. ¿Y quién establece quién? Entiendo que puede ser el dios, quizás el que pone a Sócrates en la ciudad. Y es esto, ¿quién establece la idea de bien y mal, en este contexto? La respuesta es muy sencilla. El filósofo está más allá del bien y del mal, en un sentido muy claro. Para ser un buen ciudadano. Sí, sí. Y ha dicho que buen ciudadano podía suprimirse el epíteto. Si el filósofo está dispuesto a examinarse a sí mismo y a examinar a los demás, si el filósofo está dispuesto a una vida de investigación, es porque, desde el momento en que emprende su investigación, esos criterios ya no sirven para él. Ahora bien, ¿quién establece el bien y el mal? Lo establece la ciudad. Por medio de cómo. Hace un momento, voy a poner un ejemplo muy sencillo, voy a tratar de no responder, porque es la manera más sencilla de responder siempre. Hace un momento, Vicente ha dicho, la ética tiene que orientar la política. Tenemos un problema con la palabra ética, yo al menos lo tengo. Y es que es una palabra que no encuentro nunca en boca de Platón, ni de Sócrates. Y si me apuran, casi ni en boca de Aristóteles. Pero si buceo un poquito en esa palabra, que hoy nos sale, ¿no? Siempre decimos lo mismo, no están todos los periódicos, falta la ética en la política. Ética es una palabra que significa, en su origen, madriguera. El cubil de un grupo. ¿Y eso qué significa? Que ética lo que dice es que las personas, los animales, un grupo, los organismos, viven juntos y en esa convivencia generan normas que indican lo que está bien y lo que está mal. La sanción última de lo que está bien y lo que está mal es indescifrable. Seguramente lo que nos favorece, lo que hace que estemos mejor, lo que nos hace más cómodos y lo que nos hace la vida más difícil. ¿De acuerdo? Pero el filósofo, desde Sócrates hasta Nietzsche cuando hace la genealogía de la moral y dedica un libro formidable a decir, ¿de dónde vienen los conceptos de bien y de mal, de bueno y malo? Cuando alguien hace esa pregunta, bien y mal, solamente tienen que ver con el hecho de que somos animales de costumbres, que ética significa morada, guarida, madriguera, establo, y que, por tanto, bien y mal son las cosas que la comunidad en la que vivimos nos ha recordado permanentemente que están bien o mal. La palabra inmoral no dice otra cosa, los latinos lo sabían muy bien, moral viene de mos moris que significa costumbre, el inmoral es el que no hace lo que hacen los demás, es lo que Nietzsche llamaría una mera cuestión de rebaño. El filósofo sabe que tiene que vivir en la madriguera, necesita un hezos para vivir, porque ha nacido en ese hezos, pero por alguna cuestión está dispuesto, por alguna cuestión es una manera muy, muy socrática de decir, ¿quién sabe por qué? No hay que olvidarse de una cosa, no hay una sola página en el pensamiento clásico que nos diga ¿quién es el filósofo y por qué lo es? Así empezamos el curso. ¿Por qué una persona de repente se convierte en filósofo, se dedica a la filosofía o tiene una inquietud filosófica? No lo sabe nadie, la frase más clara en todos los textos antiguos es que la filosofía es un regalo de los dioses, sella dosis, el dios le da al que quiere la filosofía y al que no quiere no se la da. Eso es una metáfora para indicar, no sabemos por qué unos sí y otros no, o no sabemos por qué la mayoría prefiere el rebaño, el rebaño tiene bien y mal. ¿Y cuánto funcionan el bien y el mal? Funcionan mientras funcionan. Las costumbres se mantienen mientras generan una cohesión, una coherencia, un bienestar. Cuando por alguna razón empiezan a no ser así, empieza lo que los latinos llaman la desuetudo, y una costumbre cae en el olvido y no pasa nada. Pero una costumbre cae en el olvido cuando otra poderosísima la sustituye, y hemos hablado muchas veces en estas clases de los mecanismos de sustitución que la historia conoce para seguir manteniendo la coherencia, basada fundamentalmente en la distinción de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es moral y de lo que es inmoral. Pero el filósofo no está en condiciones de seguir eso. Precisamente porque su trabajo como filósofo, lo que significa filosofía, es examinarlo todo. Al examinarlo todo, los cimientos de la madriguera se conmueven. Se conmueven. A la madriguera, Platón ha acabado llamándola caverna. Nosotros podemos llamar a la caverna como queramos. La podemos llamar polis. La podemos llamar Estado. La podemos llamar Cataluña. La podemos llamar Comunidad Valenciana. La podemos llamar como queramos. Pero es una caverna. Es una caverna que genera mecanismos de cohesión fortísimos. Y a lo largo de la historia hemos visto todos los mecanismos de cohesión que en última instancia podemos inventarnos. La raza, la lengua, la comunidad de tierras, la sangre, el linaje. El mayor pensador valenciano, el mayor pensador que había aquí, era Luis Vives, decía que el glutinum de la caverna, el pegamento, son los muertos. Es el mayor glutinum. Cuando una comunidad tiene muertos, los defiende. No quiere desprenderse de los muertos. Bien. El filósofo no tiene muertos, ni vivos, ni nada. El filósofo trabaja con qué? Con el cuestionamiento permanente de todas las cosas. Cuando el jueves Fernando nos hable en Filópolis de Emerson, nos recordará que Emerson dice con claridad una cosa. I unsettle all things. Yo lo desestabilizo todo. Claro, ante una persona, si tengo delante una persona que está dispuesta a desestabilizarlo todo, ¿a dónde me aferro? ¿Dónde hago pie si entro en ese diálogo? Por eso el filósofo es extremadamente prudente o moderado. Puede plantear todas estas cosas, pero tal vez no quiera llevarlas a un programa político. Por eso Sócrates dice muy bien, Sócrates, al menos el Sócrates que yo conozco, Sócrates dice muy bien, yo nunca he hecho política. ¿Qué quiere decir esa frase de Sócrates en la apología? Que nunca encontraremos a un filósofo en un partido político, pero lo encontraremos en una conversación aquí. ¿Por qué? Porque el filósofo sabe que la moderación, incluso la moderación de su propia locura, porque la filosofía es una manía, es una tendencia que en última instancia puede ser perfectamente comparable con una locura, no puede destruir la caverna. Y en última instancia el filósofo incluso reconoce que la caverna es buena para los que no son filósofos. Porque si uno no tiene la filosofía, ha de tener caverna. Y cuanto más cómoda sea la caverna, mejor. Es mejor el estado del bienestar que la cambolla de Pol Pot, sin duda. Pero el estado del bienestar es una caverna también. La interpretación correcta. Y no se me dirá, es que no la interpretación correcta. De la caverna de Platón está el novelista este portugués, Saramago. No, la caverna moderna es el supermercado. Oiga, no. Vamos a ver, en Platón, ¿la caverna qué es? La fisis. El mundo natural. Y punto. No es ni la comunidad valenciana, ni los países catalanes, ni nada de eso. En Platón, en Platón la caverna es la fisis. El mito de la caverna, le punto. Esto significa esto. Esto, esto. Hacemos un símbolo. No es así. En Platón, en Platón está. Y a mis alumnos, esto, el símbolo y lo simbolizado. ¿Qué simboliza el sol? El sol simboliza el bien. Eso simboliza esto. ¿Qué simboliza lo otro? La caverna, como conjunto, es la fisis. La naturaleza. La naturaleza. Y no, y no demos estas interpretaciones políticas que ya son derivaciones. Eso no es Platón. Lo siento, Antonio, yo me he equivocado, yo me he equivocado durante 40 años explicando que la caverna es para Platón la naturaleza y la fisis. Y el hombre vive en la caverna porque está inmerso dentro de la naturaleza y la fisis. Sencillamente eso. Luego le darán las lecturas que le den la gana. No tenemos que hacer... Es eso. Y el alma, y el alma ¿por qué está fuera de su patria natural? Su patria natural es el cielo. Y... Al final, suponer la fisis como lo que conocemos implica una idea política o más de teológica. Estamos en el mismo terreno. No, no, no. Lo que digo es que están bien interpretando Platón y la fisis para Platón es la naturaleza y la naturaleza. Y el alma vive fuera de su patria natural porque porque el alma está encargada en un cuerpo material. Creo que lo que intenta insistir Antonio y me parece la interpretación correcta es que la construcción de la fisis o la noción de fisis como algo que efectivamente podemos conocer y controlar cuenta con una implicación política o teológica. Es posterior al hecho filosófico de tratar de saber hay un paso perdona ¿alguien más quería hablar antes de que yo intervenga? Vicente perdona que interrumpa siento en el alma contradecirte porque por una razón que es muy humana porque eres mayor que yo y esto me hace ser moderado pero estás equivocado y siento en el alma decírtelo la caverna es la ciudad esto no hace falta ninguna filología esto es esto es tan claro que solamente hace falta abrir la república empezar a leer detenidamente palabra por palabra en griego y darnos cuenta de que la filosofía con claridad la filosofía platónica establece la caverna es la ciudad no pasa nada no pasa nada por reconocerlo es más esto es lo que realmente nos lleva a que no echemos en falta metafísicas no nos hacen falta y además en tu argumento en tu argumento se advierte la contradicción Vicente por lo siguiente precisamente porque la caverna es la ciudad es por lo que el alma por lo que el alma no se encuentra en la caverna porque la procedencia del alma es otra cosa la caverna es la polis la caverna es el hecho humano de la congregación es el ethos una palabra que no utiliza jamás Platón la caverna de hecho ni siquiera es un mito es que jamás dice Platón que es un mito dice simplemente que es una imagen es muy importante decirlo no es un símbolo es un icon es una imagen porque lo que está diciendo Platón es que la tengo ante la vista es la ciudad y fíjate si es la ciudad que todo en la república que es un libro inagotable nos lo dice desde el principio la república empieza con el verbo bajé bajé ¿a dónde? bajé está ya advirtiendo del entorno tremendamente político de la diferencia entre la acrópolis y el pireo es la ciudad ¿por qué? porque la política es lo primero en lo que la filosofía se tiene que fijar por una razón muy sencilla porque efectivamente el que salgamos de la caverna es lo característico de la filosofía y salir de la caverna es encontrar eso otro que ya no es la polis por eso la cuestión es muy clara la polis es la ciudad tiene sus normas su bien y su mal es mejor insisto que la polis sea democrática o que sea el estado del bienestar que la caverna en la página que te digo de Aristóteles que es una página preciosa que se encuentra entre los fragmentos aristotélicos de hecho es un fragmento de Aristóteles que solamente se conoce porque lo conservó Cicerón en ese fragmento Aristóteles dice la caverna tiene que estar perfecta y describe la caverna de tal manera que casi parece un inglés del siglo XX hablando del estado del bienestar es una descripción perfecta ahora bien ¿qué quiere decir eso? que precisamente el trabajo de la filosofía es de una moderación extraordinaria ¿cuándo se ve esa moderación? continuamente Vicente continuamente cuando cuando en la república Glaucón que es el joven que quiere saber es el joven impetuoso que quiere saber le dice háblame del bien háblame del bien háblame de la idea del bien le dice pues mira si a ti te parece puesto que ya que me preguntas ¿quién sabe si esto será así? solo Dios lo sabe bueno ya que me lo preguntas no lo afirma porque quiere moderar todo eso pero que es la caverna la ciudad eso no hace falta hacer ninguna interpretación filológica extraordinaria no es la fisis no es la fisis por favor I'm sorry yo ahí sí que seguimos disintiendo seguimos disintiendo cordialmente porque yo he de decir aquí nos escuchamos mucha gente y mira que hemos discutido tiempo y sin embargo todo este tiempo discutiendo cada vez siento más afecto y eso probablemente es porque yo soy mayor mayor que tú pero mira lo que tú comentabas al principio que determinadas personas habían echado de menos determinadas personas yo también y lo enseñó el otro día que a veces nos hace falta un planteamiento más y voy a utilizar la palabra gorda metafísico ¿eh? se puede en esto al teorio tú haces una lectura de la república y del mito de la caverna en la que todo es política por eso yo no te digo yo no te digo que puedas hacer correctamente esa esa interpretación si sí que te digo que es insuficiente pero no entiendes Vicente perdona que interrumpa que precisamente en mi renuencia hablar de metafísica está mi respuesta mi respuesta metafísica esto es perdona yo no estoy seguro de cuántos en esta sala soportarían diez minutos de existencia filosófica puedo atreverme a iniciar una charla filosófica pero lo que no quiero es destruir la caverna de ninguna de las maneras ¿esto qué quiere decir? que la caverna es política y que la política es la cuestión más metafísica de todas no hay más vamos a ver como decía aquel verso precioso de Emily Dickinson la circunstancia es el marco pero entendiéndolo no estoy entendiéndolo no estoy de acuerdo y te quedo y ya no digo más no olvides que además de la república está el sofista claro y bueno y 34 diálogos más no solamente el sofista Julio que cree que no soy un buen moderador la cámara está conectada al micrófono si yo soy muy rápido mira en todos los seminarios en todos ahora en todos los seminarios se hacen tres cosas o se preguntan se hacen preguntas se hacen aportaciones o se polemiza pero tenéis que alguna forma moderar porque hay mucha gente que haría una pregunta con respuestas rápidas porque Antonio se enrolla mucho también y tiene que haber más movilidad sí, sí, sí espera, espera que hay yo voy a decir dos cosas muy rápidas y con respuestas rápidas que haya movilidad mira una que es una aportación correcta o no yo soy muy jardinista en eso en la naturaleza no hay desigualdad es una proyección humana desde el neolítico antes ni ahora ha existido en la naturaleza hay variabilidad y diversidad pero no desigualdad desigualdad es un problema político cultural que tenemos los humanos y luego hay una cuestión que os decía lo de lo de los derechos naturales mi padre que no estudió lógicamente nació en el año 17 y en mi pueblo todo el mundo de una forma natural conocía todo el mundo el imperativo categórico de Kant sin haberlo estudiado y por qué conocía todo el mundo el imperativo categórico de Kant por una cosa muy sencilla cuando se pillaba un crío o una persona quitando uva o quitando una gallina de un corral las personas mayores decían hijo mío si todo hiciéramos eso cómo iría al mundo ese es el imperativo porque si todo hiciéramos eso cómo iría al mundo se supone que mal y ese es el imperativo con lo cual que lo decidió aparte de que seamos un poco rápido en eso que es muy importante ver desde el neolítico lo que significa diversidad y luego desigualdad sobre todo a partir de la revolución francesa y lo que en la globalización presumiblemente desaparezca el tema de la igualdad como igualdad política de estados que es lo que hay ahora pero los estados también pasarán otro ¿alguien más había levantado la mano? no, no dejamos no hay nadie no había nadie sí sí creo que sobre la problemática ciencia o no ciencia o ciudad como comentaba Vicente por anticiparme un poco a lo de lo que vamos a ver en Filopolis el jueves que viene hay una polémica que establece Stanley Cabell que bueno tuvimos un seminario sobre él en relación con el CIL el año pasado sobre si Emerson es en realidad un protopragmatista fundamentalmente bueno William James es uno de los precursores del pragmatismo y lo que proponía fundamentalmente por resumirlo mucho era que todo lo que era útil era verdad más o menos a grandes rasgos creo que todo lo que estamos viendo en este seminario gira alrededor de esta polémica en el siguiente sentido lo que convierte a Emerson en algo más que un protopragmatista es el hecho de que la afirmación correcta desde su obra sería todo lo que es útil es bueno no verdad y la verdad está en otra parte no sé si esto y que es bueno para la ciencia y para todos y para la ciudad que no confundamos bien y verdad que la verdad está por encima de estas cosas y es con lo que trabaja el filósofo pero no empleemos términos demasiado técnicos Fernando porque creo que no resultan útiles para la mayoría protopragmatista suena casi a bien Julio alguna intervención más naturalmente puede intervenir de una manera mucho más animada preguntando directamente pero vamos a decirlo como lo habría dicho Nietzsche ¿se me ha entendido? esta palabra con la que esta pregunta con la que Nietzsche acababa siempre sus intervenciones veamos las cosas Vicente para que nos quedemos tranquilos los dos y todos naturalmente mira es es una cuestión que a mí me me preocupa cada día más porque me veo en una situación existencial personal bastante comprometida en el sentido siguiente no quiero ser un sofista no he querido ser un sofista jamás en mi vida pero de buenas a primeras supongo que he de reconocer que me resulta muy difícil negar esa condición puesto que cobro por dedicarme a la filosofía claro no tengo no tengo en mi descargo ni la pobreza de Sócrates ni la riqueza de Platón que son dos extremos naturalmente que eso me obliga a pensar bien al menos si cobro trataré de hacer bien mi trabajo ese es un criterio eminentemente moderno es un criterio de profesionalidad es un criterio de vocación que no estaba exactamente en el mundo antiguo pero vamos a asumirlo vamos a asumir que efectivamente trato de llevar adelante una profesión o trato de ser lo que Nietzsche llamaba de una manera muy bonita trato de ser un honesto trabajador de la filosofía ¿de acuerdo? no voy a decir que sea un filósofo no voy a decir que sea ni siquiera un profesor puesto que puedo ser un sofista pero al menos puedo ser un trabajador de la filosofía ahora bien me encuentro en una situación cada vez más comprometida créeme que es algo que cada mañana me cuesta más porque todas las mañanas yo tengo que ir a dar clase a personas que son más jóvenes algunas de esas personas están aquí en esta sala y otras han acabado siendo amigos muy queridos para mí ¿de acuerdo? pero no hace demasiado tiempo que Fernando era un muchacho de 12 años que estaba en el instituto y no tenía barba todavía ¿de acuerdo? así que la cuestión cada mañana se me hace más difícil por lo siguiente exactamente ¿qué es lo que yo tengo que hacer en una clase de filosofía? conozco bien esto lo hemos dicho muchas veces conozco bien el temario que el ministerio ha establecido para las clases de filosofía como conozco bien los temarios que pueda haber en la facultad a los que se propone a los estudiantes pero francamente todo eso me parece que tendría lugar después de que hayamos tenido la oportunidad de hablar realmente de qué es la filosofía o de otra manera lo único que me preocupa es que las clases de filosofía también esta sean en sí mismas filosofía esto es cada vez soy menos capaz si es que lo he sido alguna vez de dar una clase de filosofía en el sentido de explicar la filosofía como si no tuviera que ver conmigo como si por ejemplo yo pudiera dar una clase sobre la pesca del atún en las almadrabas de Malaga algo en lo que nunca he participado pero que estoy seguro que después de haberme leído la wikipedia podría explicar razonablemente bien especialmente ante un público que sabe menos que yo todavía yo podría explicar en qué consiste la pesca del atún pero no verme implicado en ello puesto que no soy pescador de atunes pero podría un muchacho salir de mi clase sabiendo perfectamente qué es la pesca del atún sin dudas algo que yo fuera un negado ahora bien eso no vale para la filosofía ¿por qué? porque cada vez me resulta más difícil explicar filosofía sin dar a entender que a mí me va la vida en eso pero no a mí porque sea un lunático sino que la filosofía es una cosa en la que nos va la vida esto es que tocarla es una cosa peligrosa y que tal vez sería mejor que algunas personas no la tocaran pero yo de antemano no puedo saber cuando estoy delante de 30 personas cuáles son las personas a las que eso les puede beneficiar o les puede perjudicar de tal manera que me encuentro cada vez más a gusto con la vieja concepción clásica de Sócrates de Platón y de Aristóteles de que el filósofo tiene que ser una especie de centauro en el sentido de que es el más osado de los seres humanos y al mismo tiempo el más prudente de los seres humanos ¿cómo se puede ser al mismo tiempo hombre y caballo? ¿cómo se puede ser al mismo tiempo bueno Emerson tenía una frase muy bonita lo decía en tres frases sé osado sé osado no seas demasiado osado claro eso te puede te puede llevar a pensar que aunque las clases en mis clases suele haber un clima de cordialidad porque trato de que la sonrisa no desaparezca nunca de mi rostro pero eso es una máscara en el fondo cada día las clases me cuestan más porque efectivamente me encuentro en el hecho de que la filosofía es una cosa que transforma por completo a los seres humanos pero tengo delante tal vez personas a las que no va a transformar nunca y tengo que reservar una parte de mi formación a asegurar a esas personas la caverna lo cual es tremendamente difícil para mí porque no creo en la caverna pero al mismo tiempo sé que la caverna tengo que fundamentarla perfectamente para quienes al final no vayan a tener otra cosa en su vida y por una razón adicional porque como he dicho y esa es la fundamental nunca voy a vivir fuera de la caverna esto es tengo que vencer continuamente las tentaciones de exiliarme al cielo cosa que cada día me apetece más como es natural esto es cada día me apetece más vivir viendo pasar las nubes y no hacer ninguna otra cosa más que es como yo sería realmente feliz pero no puedo vivir viendo pasar las nubes tengo que vivir en medio de la caverna entrar todos los días en aulas convivir leer los periódicos saber qué es lo que está ocurriendo darme cuenta de la pobreza de la inmensa mayoría de los argumentos con los que tengo que hacer frente no porque los míos sean mejores sino porque tengo a mi disposición un argumento mejor no es mío soy un mero transmisor en este sentido soy un honesto trabajador de la filosofía o aspiro a serlo por esto te digo que la caverna no es la fisis no puede serlo no puede serlo la caverna es esa construcción eminentemente humana en la que efectivamente todo se juega todo se juega y lo más difícil es insisto aprender a vivir dentro de la caverna respetando la caverna y demoliendo la caverna al mismo tiempo a primera vista cómo sé yo cuál de mis estudiantes es el filósofo potencial bueno ante esa pregunta la respuesta es clara voy a hablar como si todos lo fueran y cuando empieza eso empieza la moderación voy a hablar como si ninguno lo fuera ¿entiendes la tensión terrible que consiste la filosofía? si la caverna fuera la fisis no habría ninguna tensión no habría ninguna tensión mi vida sería razonablemente sencilla pero no es así ¿entiendes este juego tremendo? eso claro cuando pensé en este libro dije tengo que encontrar seis o siete pasajes en la historia donde esto se vea muy bien cuando uno llega al final de guerra y paz te aseguro que es emocionante ver a ese puñado de supervivientes de las guerras napoleónicas de las guerras totales del siglo XIX dispuestos a no entregarse a la resignación ni al pesimismo dispuestos a saber que tienen por así decir que mantener las estructuras zaristas mientras al mismo tiempo están tratando de abrir todas las estructuras zaristas ya han tenido bastante destrucción como para seguir entregándose a ella pero están convencidos de una cosa están convencidos de que el zarismo es una perversión pero no van a ver el final del zarismo ellos no esa es la diferencia entre Pierre y Lenin y si tengo que quedarme con alguien o si tuviera que pasar la eternidad con alguien prefiero a Pierre Bezuhov que a Lenin ¿por qué? porque Pierre Bezuhov es extremadamente moderado ¿te acuerdas esas larguísimas conversaciones de Pierre con un personaje al que Tolstoy no le da por casualidad el nombre de Platón? Platón Karatayev son conversaciones larguísimas es el tipo de la novela rusa pueden durar 100 páginas ¿de acuerdo? pero ¿qué nos están diciendo? sé osado sé osado no seas demasiado osado este es el juego y lo mismo he tratado de aplicarlo aquí cuando Carlos Klimen me pidió que hiciéramos unas clases de filosofía la pregunta es ¿filosofía Cogmedinets? ¿filosofía para señoritas? ¿filosofía para señores? ¿filosofía burguesa? ¿filosofía de salón? ni hablar si me dan la oportunidad haré filosofía ahora ¿tengo la oportunidad? no lo sé porque no sé si a algunas personas de esta sala eso les puede llevar a una situación muy desagradable con lo cual cuando Sócrates empieza a hablar ese es el problema que unos lo verán como efectivamente una invitación al examen y otros lo verán como un problema que les ha tocado en lo más hondo esa es esa es la vida de la filosofía Vicente respeto respeto desde el primer momento afecto personal cada vez más pero de todas formas no puedo no es que no puedo salir la sociedad el estado lo que sea sino la caverna es parte de la caverna y en tanto ese estado es caverna en cuanto se realiza en un mundo natural y eso francamente es Platón que no es contradictorio con lo que tú dices sino que yo probablemente tú tengas esa deformación que tenemos todos una tendencia más política y yo tengo una tendencia más metafísica y ontológica y en el fondo de la cuestión es sencillamente eso creo que con eso nos entendemos lo que queremos decir de alguna manera un poco un poco si nos entendemos todos sí por lo menos sí pero recuerda que empezamos estas clases y creo que fui creo que fui franco cuando pregunté ¿qué esperan de estas clases? ¿qué esperaban de estas clases? ¿no? es absurdo venir aquí teniendo bibliotecas donde uno podría irse a leer ¿qué esperan? lo que esperamos todos realmente de la filosofía es tener la oportunidad de encontrarnos quiero decir por eso Sócrates es insuperable Vicente precisamente porque Sócrates es siempre un personaje construido por Platón o por Genofonte por Aristófanes y ya no hay más se acabó un personaje construido que nos obliga a que nos acordemos siempre de que la filosofía ha sido una cuestión de un enfrentamiento en carne y hueso que era mortal que iba muy en serio yo supongo que si se me ha invitado a hablar aquí es porque porque la posibilidad es la de estar frente a frente y decir ahora no estoy leyendo un libro de Kant ahora estoy viendo que esto lo tengo a dos pasos que ese hombre habla que lo podría incluso tocar que desde luego lo oigo que está ahí esto es si todavía no soy un sofista es porque hay un principio de encarnación de la filosofía no es una cosa que esté en los libros no es una cosa abstracta tiene que ser alguien que en algún momento esté dispuesto a serlo pero luego se transforma en un problema de transmisión porque vamos a suponer que yo lo haya logrado que yo me haya convertido en un trabajador de la filosofía y en momentos de locura intensa piense que incluso soy un filósofo pero y después ¿quién lo será mañana? porque es muy importante que esto no desaparezca no se trata sólo de formar eruditos académicos capaces de leer a Platón en griego e interpretar las cosas y codificar y escribir manuales no es esto es ¿quién podrá hacer ver que filosofar significa vivir de una manera determinada? no lo sabes porque cuando entras en una clase no sabes cuál de esos 30 alumnos va a poder serlo si cometes el error de decir ninguno esto es de despreciar la caverna se acabó si cometes el error de pensar que todos esto es de querer que la caverna desaparezca también cometes un error pero para ellos para esa gente que sí que está en la caverna tú tienes que ser algo así como una imagen contradictoria de todas de todas las cosas esto es que si en algún momento lo que necesitan es la caverna que nadie les haya ofrecido argumentos de defensa de la caverna mejores que el filósofo ya he empezado diciendo eso el filósofo es el mejor de los ciudadanos si yo tuviera que defender la caverna nadie expondría argumentos mejores que los míos pero si alguno va a ser filósofo tiene también que ser capaz de oírme los argumentos más demoledores de la caverna yo tengo que ser capaz de los dos discursos y de hacerlo de una manera tan exquisita que el cavernícola siga siendo cavernícola y el filósofo pueda ser filósofo y eso han de verlo en un ser humano en esto a lo mejor soy más cristiano de lo que imagino pero creo en el principio de la encarnación hay que encarnarse alguien tiene que encarnar tiene que haber un cuerpo que de vez en cuando haga estas cosas si no habría sido muy sencillo cuando Carlos I me pidió que hiciéramos clases de filosofía que le hubiera dado una bibliografía oye lee de estos cuatro libros y ya está no por eso no hay nada comparable a un diálogo platónico porque no es un libro es el recuerdo permanente de que eso tuvo lugar alguna vez esto es de que lo que está teniendo lugar ahí es una conversación si lo leemos como un libro esto es si lo leemos como un tratado aristotélico o como una fundamentación kantiana no hemos de leerlo como lo que es necesariamente una ocasión en la que uno habla y otro escucha y además se acaba y empieza y luego nos vamos y quien sabe lo que va a pasar después pero ha habido un rato completamente humano expuestos a que yo mismo me quede sin voz a que sufra un infarto o a que me quede en blanco o a que se quede en blanco el resto de la gente no es algo que uno pueda decir no bueno ahora no me apetece seguir leyendo me voy a poner la televisión no 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 aquí no se mueve nadie estamos en la conversación ejemplo de ello cuando Sócrates empieza a hablar en la república y no deja de hacerlo durante 18 horas ya nadie se acuerda ni de cenar y habían ido a la casa de Céfalo para cenar y después si sea una fiesta y nadie se acuerda de la cena y nadie se acuerda de la fiesta porque la conversación dura 18 horas pero cuando acaba nadie piensa que ha acabado podría seguir otras 18 horas bueno de hecho sigues el timeo es otro diálogo platónico pero es necesario que cada uno de los que se quieran dedicar a la filosofía piense que o puede ser Sócrates o es mejor que no haga nada este es el punto por eso por eso es tremendamente metafísico por eso la caverna es es el es el contorno con el que tenemos que lidiar no echemos de menos esto es resistámonos a la tentación de exiliarnos en la isla de los bienaventurados no vamos a salir de la caverna este es el trabajo Julio como estamos con la apología de Sócrates pero la filosofía nos sirve para ahora verdad pues ahora estamos en el siglo XXI cualquier confrontación yo desertor yo desertor yo no me de la cicuta ni en la situación de Sócrates ni en la de ahora igual me da que se enganche España con Cataluña que el otro con el otro que la segunda guerra que la república mis hijos y yo si puedo cojo un avión y desaparezco es una postura correcta el hacer eso porque yo no hago las leyes yo no estoy en el parlamento yo no tengo ningún poder que es como has iniciado tú la charla porque tengo que obedecer unas leyes que me van a debar si me pongo en un bando me matan estos si me pongo en el otro me matan los otros yo que pito toco yo desertor vale mira esa fue la opción de Ortega y Gasset en el 36 Ortega llega a una conclusión si no me matan unos me matan los otros me voy y se va bueno yo no sé lo que haría naturalmente he llegado al caso pero sí que sé lo que siento ahora a mí me costaría mucho marcharme de mi casa le tengo un inmenso afecto a mi casa porque es la casa de mi padre y es la casa de mi abuelo y cuando ayer vino el jardinero a podar conmigo el jardín hubo un momento en que se volvió y me dijo Antonio no le voy a hacer nada al pino no te preocupes ¿de acuerdo? le tengo cierto afecto a ese pedazo de tierra de tal manera que si alguien me dijera que me tengo que marchar pues me lo tendría que explicar muy bien y te aseguro que bueno yo iba a rebelarme con uñas y dientes contra el que quisiera soy un hombre muy hospitalario pero si alguien quisiera tirarme de mi casa pues en fin yo iba a decirle mira perdona es mi caverna y tengo ciertos derechos a vivir en la caverna no sé lo que haría pero me gustaría no irme frente a la posición de Ortega que admiro está la posición de Montaigne que en medio de las inmensas guerras civiles que asolaban Francia convirtió su casa en un lugar para todos y tanto invitaba a puritanos a hugonotes como a católicos y de hecho se jactaba de reunir en su misma mesa a cenar a todos ¿de acuerdo? y les decía un momento mañana os matáis si queréis en mi propio campo pero ¿qué os parece si ahora probáis el vino que tengo? bien cenamos un capón tomamos un vino mañana os degolláis y en cuanto le pensaban pero ¿tú eres hugonote? ¿eres católico? y Montaigne decía yo soy Montaigne ¿de acuerdo? pero esta es mi casa esta es la posición que me gustaría fíjate Kant Kennisberg tomada por los rusos tomada por los prusianos tomada por los polacos tomada por los austríacos Kant en su casa y invitando siempre cada noche a cenar a nueve personas a un ruso un polaco un alemán un inglés quiero decir tenemos profundas razones para recordar a Julio que hemos de tomarnos en serio la contingencia de haber nacido aquí y ahora es una contingencia pero es una contingencia insuperable no he nacido en Camboya y no he nacido en Estados Unidos y no he nacido en Oxford por alguna razón yo en mis mejores momentos pienso que el campo del Turia es el paraíso probablemente estaré equivocado pero tengo esa convicción profunda y el deseo de morirme con ella de modo que si alguien viniera a arrasar el campo del Turia pues en fin yo iba a tener algunas objeciones que hacerle ¿de acuerdo? es más como es un campo grande tiendo a pensar que en el campo del Turia cabemos bastantes y que de hecho a 100 metros escasos a 200 metros de mi casa está el primer asentamiento de toda la comarca antes incluso de que unos cuantos legionarios borrachos fundaran Valencia ¿de acuerdo? está al borde del río Turia bueno pues ahí hubo un grupo de iberos o no serían iberos 400 personas que vivieron muy bien hasta que se pegó fuego el bosque miles de años después el bosque ya ha crecido y allí solamente quedan 3 o 4 urnas cinerarias que ahora están en el Museo de la Beneficencia magnífico el campo del Turia es valenciano ibero romano árabe lastriano es un sitio donde se puede vivir bien tendría problemas si alguien quisiera decirme que me marchara o arrasarlo ahora que si cogería un avión no lo sé momentos de cobardía tenemos todos creo que Ortega fue un cobarde al marcharse pero prevísimamente por la recta del Turia que está muy bien en tu casita voy a contar en un minuto una experiencia que yo he tenido que me afectó bastante yo hice dormido entre 2000 entre 2013 y 2014 cuatro viajes a la antigua Iberoslavia recorriendo durante 40 días las siete repúblicas las siete facultades de filosofía con Borneo con Macedonio con Albaneses con Croata sobre todo en todas las facultades como uno y otro por ejemplo en Buenos Aires de Segovina estaban mezclados y ni por los pasillos de la facultad se saludaban y daban las notas bueno pero eso pasa también aquí no tienes que irte a Bostia en Segovina lo que digo es que después de hacer los cuatro viajes me hice la misma pregunta que tú te estás haciendo pero al revés y yo no me quedaba aquí en ningún sitio pero yo me tomo en serio la contingencia de haber nacido aquí y ahora ¿y sabes por qué me la tomo en serio? porque porque me recuerda que antes de ser un ser libre soy un ser necesitado yo no elegí ni hacer aquí ni ahora pero me encuentro con esto estas son las cartas que se me han dado voy a jugar con ellas no quiero irme Sócrates no se fue nunca de Atenas Kant no se fue de Kenisberg magnífico no soy un provinciano he viajado ¿de acuerdo? pero la vuelta a casa hay un capítulo espléndido en Zaratustra de Nietzsche que se llama la vuelta a casa perfecto muy bonito con Nietzsche es muy fácil estar de acuerdo cuando uno no no es mío he dicho que me tomo en serio la contingencia podría ser de otra manera simplemente tú decías que sería imposible que existiera una ciudad de filósofos y a veces he pensado la posibilidad de que la religión por ejemplo el bien propuesto por cualquier religión por la religión católica por ejemplo todo el mundo la cumpliera la sociedad creo que sería imposible de que sobreviviese una ciudad de filósofos sería absolutamente imposible de que sobreviese el filósofo no tiene quizá una función crítica frente a las imperfecciones humanas y su papel queda reducido ahí conocer el cielo que te dices tú exponer las críticas de la sociedad imperfecta en la que se encuentra y simplemente sobrevivir de esa manera porque una ciudad perfecta es absolutamente imposible lo demostró el propio Pobatón cuando se fue a si la acusa es una palabra solamente yo viviría en esa sociedad si fuera de filósofa ya no sería perfecta no lo digo de chiste es decir el papel del filósofo no es más un papel crítico en una sociedad imperfecta que es posible pensar es imposible pensar en una sociedad restituida solamente todo por filósofa pero vamos a ver vamos a suponer que fundamos una sociedad de filósofos y filósofas ¿de acuerdo? pero cuando naciera el joven filósofo el pequeño filósofo no sería filósofo ¿de acuerdo? por tanto ¿qué hacemos? ¿no lo consideraríamos miembro de la sociedad? no tomarnos en serio la contingencia significa que salvo que extrememos nuestra voluntad de no ser naturales ni contingentes cosa que hoy es perfectamente viable porque en eso trabaja la ciencia ¿de acuerdo? salvo que eso sea así hemos de recordar que la naturaleza está volviendo a empezar en cada momento que nace un ser humano y eso significa que la sociedad perfecta no existirá nunca salvo que nuestro hijo naciera ya formado como un filósofo y que nada más nacer empezáramos a hablarles de las cosas más elevadas del mundo no claro es imposible nace y todo es posible incluso el hecho de que sea un malvado ¿es así? Marco Aurelio siendo el padre de Cómodo ¿de acuerdo? en este sentido recordar eso nos reconcilia con nuestra propia situación de hecho Platón podría haber viajado a Siracosa todo lo que quisiera pero en sus diálogos se cuida muchísimo de no presentarnos nunca un ejemplo de dos interlocutores en el mismo nivel siempre hay un desnivel en la interlocución socrática ¿qué nos está recordando esto? es un recuerdo de la naturaleza misma de que hay que volver a empezar continuamente continuamente hay que volver a empezar claro para quien se dedica profesionalmente a la educación eso es obvio tú puedes dar por acabado un curso vamos a suponer que has tenido el éxito maravilloso de que todos tus alumnos son sobresalientes bien llega septiembre y ¿qué encuentras? volver a empezar volver a empezar pero con una pequeña salvedad tú eres un año más viejo y ellos son exactamente de la misma edad que el año anterior ahí están siempre con 16 años pero tú cada vez más viejo por tanto más cerca de tu deterioro de tu incapacidad de la muerte pero ellos empezando ¿y empezando cómo? sin ser filósofos y volvemos a la situación que he dicho antes tienes que ver que efectivamente alguno podrá serlo y a los otros garantizarles que no siéndolo su caverna sea favorable a su existencia como seres humanos precisamente porque ellos también pasarán a los 17 y volverá a una clase de 16 con los que habrá que volver a empezar pero el gesto platónico es el de decir bueno si han matado a Sócrates ¿no habrán matado la filosofía? ¿cómo la transmitimos? ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de la transmisión filosófica? ese es el problema que es un problema porque no lo puedes saber de antemano tú no puedes mirar el listado de alumnos las fotografías no puedo mirar las fotos y decir ¿dónde está aquí la persona que realmente está captando estas cosas? ¿dónde está el que si yo no estuviera podría seguir hablando? ¿dónde está el que lo hará dentro de 25 años o pasado mañana? cuando Nietzsche habla de la filosofía de pasado mañana en un montón de ocasiones no lo sabemos por eso ese trabajo es claro nunca habrá el único que se le ocurrió fundar una ciudad de filósofos fue Plotino e hizo una sugerencia al emperador y el senado romano muy prudentemente dijo no, no hay fondos para Platonópolis le iba a llamar Platonópolis iba a estar muy cerca de Capri pero el senado dijo no, no vemos viable esto y no hubo presupuestos ya está no entró en los presupuestos del estado en una ciudad de filósofos digamos la filosofía acaba como en las películas americanas cuando la mujer sale y toca el triángulo dice a comer entonces es cuando esa persona que se ha elevado se ha ido a un mundo virtual baja a la tierra porque si en una ciudad todos fuéramos filósofos nos harían falta carniceros panaderos lecheros mercadonas porque de qué viven filósofos claro de qué como las películas americanas nadie va al servicio nadie nadie lo ves que que tiene un trabajo con el que ganar un dinero para poder vivir o para poder salir en la película o sea sí pero eso eso lo trajeron los italianos cuando hicieron el cine un poco duro sí 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 pero pero la 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 reflexión un poco un poco es esto ¿no? de que para filosofar hay que tener en primer lugar digamos los medios económicos ya resueltos sí sí claro la contingencia es que somos fundamentalmente un cuerpo que no ha decidido serlo necesita comer ¿no? de acuerdo hemos comentado hemos comentado de que unos ciertos señores invitaban a buenos malos de todo tipo y condición a la mesa para eso hay que tener una economía muy muy bien saneada bueno Montaigne siempre decía que él seguía manteniendo su economía porque los otros se lo gastaban en guerras puede ser si él suministraba al ejército hacía el circuito ya bueno no era tan cínico pero bueno tratándose de Montaigne todo es posible pero digamos hay algún filósofo digamos no sé lo que se dice pobre no conozco ningún filósofo rico lo cual no hablamos de rico no no de tener una suficiencia económica si 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 es cierto como las personas que a lo mejor estamos aquí ya has alcanzado unas metas en la vida tienes tu economía más o menos resuelta entonces no es que antes no filosofaras es que a partir de entonces es cuando puedes dedicarte a filosofar Sócrates desmontaría todos sus argumentos pero Sócrates es inimitable en casi todos los aspectos simplemente nuestro deseo de serlo sería algo extraterrestre ¿no? sí y lo argumenta era pobre de solemnidad pero por eso te digo que lo contrario es tratar de no ser un sofista por todos los medios ¿me explico? quiero decir claro que cobramos en una ocasión me contaron cómo vive Habermas que es un filósofo muy conocido conduce un inmenso Mercedes tiene una casa inmensa y tiene criados parece una especie de Von Habermas ¿no? sí el caso es la condición moderna exige que el trabajo sea ganarte la vida ¿bien? esto es algo que en la antigüedad quizá no se entendió bien pero insisto no vale con Sócrates no vale con Sócrates pero al menos al menos que tengas la convicción de que te has ganado ese trabajo yo suelo acabar mis clases preguntándole a mis alumnos si me he ganado el sueldo es muy importante sí, sí es muy importante por eso porque significa tomarte en serio tu contingencia esto es recuerda que estás obligado a comer que estás obligado a dormir no solamente a comer lo que indica efectivamente posibilidades económicas recuerda que tienes que dormirte que de vez en cuando incluso en tus sublucubraciones más extraordinarias tu pensar será intermitente porque te quedarás dormido o no podrás evitar la enfermedad ni el dolor ni el calor ni el frío eso es lo que significa tomarnos en serio nuestra contingencia por eso el filósofo es moderado por eso no está dispuesto a decir quiero unas condiciones de vida que garanticen no voy a filosofar hasta que encuentre paz sosiego no voy a filosofar siempre que pueda precisamente precisamente porque nunca he descuidado mi contingencia bueno ojalá no te he dicho que eso no ha existido no solamente es imposible es que es indeseable es que no vamos a ver es que eso significaría que hemos eso significaría que hemos resuelto todos los problemas sociales es indeseable es indeseable es una situación en la que cancelaríamos la naturaleza humana eso está en las previsiones marxistas más claras no es que fueran darwinistas pero efectivamente se preguntaban Julio ya que lo has mencionado varias veces se preguntaban muy bien qué ocurrirá cuando ganemos y el filósofo que ha llevado eso a las consecuencias más extremas fue un filósofo que era al mismo tiempo hegeliano marxista y stalinista pero que sus ratos libres diseñó la Unión Europea un tal Alexandre Koyev en un libro extraordinario que se llama simplemente una introducción a Hegel habló del domingo de la vida en el momento en que hayamos alcanzado el final qué nos quedará tiene una parte cínica que es tremenda que es una nota a pie de página que escribe cuando vuelve de un viaje a Japón en los años 50 y dice ya lo tengo el porvenir de la humanidad es la japonización vamos a hacer como si hiciéramos algo aunque ya no estamos haciendo nada la ceremonia del té las geisas y los arreglos florales y dirá ¿a qué se dedicará a la humanidad? ojo que puede parecernos una broma pero es algo muy sencillo desde el punto de vista hegeliano si la historia se ha acabado ¿ahora qué hacemos? y Koyev dijo ahora vamos a hacer como si hiciéramos algo ya no podemos hacer nada más que jugar porque ya no queda nada por hacer esto lo planteó Fukuyama cuando dijo ya se ha acabado la historia la democracia liberal ¿y ahora qué hacemos? ya no tenemos que luchar por nada ya lo hemos conseguido todo ¿ahora qué hacemos? el simulacro todo esto se pensó muy bien durante los años 90 Baudrillard escribió un libro formidable que se llamaba el simulacro vamos a hacer como si vivimos Herón City es el simulacro de una city pero no es ninguna ciudad ahora ese es el porvenir los parques temáticos ¿lo entiendes? no es ninguna broma ¿por qué? porque eso ya no es tomarnos en serio la contingencia eso es creer que ya ni siquiera somos contingentes la realidad virtual ¿de acuerdo? las pastillas que evitan que durmamos para Koyev era la japonización inmensos arreglos florales que no van a ninguna parte jardines pero no naturaleza las geisas en el sentido de una ceremonia larguísima pero impedir a toda costa el amor pero aparentar una ceremonia de amor o una ceremonia del té que dura 7 horas cuando uno va a tomar el té han pasado 7 horas ¿por qué? porque ¿para qué tomar el té? ¿para qué hacer nada? lo que hay que hacer es aparentar que vamos a hacer algo eso es eso es efectivamente ¿de acuerdo? el filósofo es mucho más moderado ha advertido la contingencia humana es insuperable nunca se acabarán los males de la ciudad porque la caverna no desaparecerán nunca voy a comentar de alguna manera a ver que yo puedo opinar sobre esto si podemos decir que en todo este planteamiento está la obsesión de cerrar la dialéctica cuando al final la dialéctica no se puede cerrar nunca claro pero no solamente el marxismo también la democracia liberal ha soñado con haber cerrado la historia es el momento triunfal de Reagan y de Thatcher ¿os acordáis? cuando se decía la historia se ha acabado en 1989 ha caído el muro de Berlín la humanidad ha llegado al cénito ¿de acuerdo? ¿qué más hay? ¿ahora qué queda? ¿dónde está el ministro ahora? ¿claro? obviamente de la propia democracia claro pero ¿por qué? ¿han tenido los nacionalismos los populismos? sí pero eso en el fondo era una previsión mal hecha de decir ¿vamos a acabar con los males de la ciudad? no porque en el fondo los populismos y los nacionalismos no han surgido de los hijos de las personas satisfechas lo terrible es pensar que han surgido de los defectos de la propia democracia liberal no seas tan complicado simplemente son los hijos de los burgueses como siempre examina Podemos son los grandes hijos de papá la mayor parte de los cuadros de Podemos son los hijos de los altos funcionarios del estado fundamentalmente en Madrid los hijos de papá que se creen revolucionarios porque se han aburrido toda su vida les han dicho que ya estaba hecho todo no no son los defectos de la democracia llámalo de la manera más sencilla para para la caverna que es insuperable que es insuperable esto es ¿tú crees que una generación ya alcanza ¿os acordáis a Felipe González diciendo en aquella famosa entrevista que aburrida es la democracia? ¿qué se creía? Dios diciendo ya está ya no nos queda más que aburrirnos y ya lo hemos conseguido un momento por favor abre la república no no ¿qué va a ser aburrido esto? ¿qué va a ser aburrido? si tenemos que volver a empezar por eso un tipo que dijo qué aburrida es la democracia estaba en condiciones de diseñar la peor ley educativa que ha tenido una generación que es la LOXE era una ley para personas fundamentalmente que no tenían nada que hacer en la vida Rubalcaba es siniestro en este aspecto y Marabay es siniestro en este aspecto es la ley de educación de los aburridos creían que ya no había nada que hacer y diseñaron una ley como si ya no hubiera nada que hacer ahora estamos viendo las consecuencias nefastas de esa torpeza terrible de gente como Felipe González no pienses que es sí pero no veas lo comentada que fue os acordáis estamos en el año 86 qué aburrido es esto sí y acabamos contigo perdóname no tío no tío no tío estoy pensando así pero me ha enganchado porque yo dije sé usar mi grosso bajo sé usar y lo bajo dice una parte pero no lo sé a lo demasiado porque aquí me cago luego luego ya no se ya está la cabeza estoy en la psiquis o estoy en la ciudad no te preocupes que tengo bueno casi mejor tenía dos cosas de lo que he oído oye Julio has dicho que como has estado visitando todos esos países si aquí se produce algo parecido tú te vas y aquel me dice no yo me quedo y yo me quedo entre los dos hagamos lo posible para que no se vaya hagamos lo posible para que no venga la guerra hagamos lo posible para que vamos pactar antes de empezar una guerra eso es con lo que me quedo yo de la filosofía de hoy y disculpadme gracias 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 Gracias.